¿Qué vamos a revisar ahora? Lo que era la confirmación de este domingo de las comunidades autonómicas y hoy, lunes, a esta hora, cómo se perfila. Lo hemos graficado también para ustedes. 24 de mayo, el día de ayer, 13 comunidades, 10 estaban gobernadas por el PP. 25 de mayo de 2015, de las 10 que estaban gobernadas por el PP, seis de esas 10 comunidades, hablamos de Valenciana, Castilla, La Mancha, Aragón, Extremadura, Cantabria e Iles Baleares, apuntan casi con toda probabilidad a gobiernos de coalición entre PSOE y Podemos. Además, allí también lo vemos, las cuatro restantes, que son la Comunidad de Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León, dependen de que Ciudadanos opte por abstenerse. Por lo menos en los debates de investidura de los residentes.